hola qué tal yo soy luzma y esta es una receta de chile morita una salsa hecha la mantequilla deliciosa no es muy rápida pero sí muy fácil y versátil van a ver esta es la lista de ingredientes y lo que hay que hacer es sacar los chiles morita yo aquí los tengo guardados en una bolsa van a hacer tres chiles para 300 gramos de jitomate pero desde luego ustedes pueden ponerle más chiles según lo picoso que quieran un diente de ajo peladito una cucharada de mantequilla y bajamos el fuego a lo mínimo posible y vamos a dejar así sin nada de agua nuestros jitomates los vamos a dejar un rato y los vamos a mover procurando que no se peguen y que tanto los chiles como el ajo queden siempre bajo los jitomates que no vayan a quedar encima los vamos a dejar ahí otros minutos yo los dejé casi 20 minutos por lado pero es el fuego muy muy bajito la cazuela es chiquitita y pues le llega de lejos el fuego van a estar ahí hasta que el ajo esté como mantequilla suavecito y los chiles también lo sacamos lo dejamos enfriar un poco y se va a la licuadora a mí me gusta rasparle todo todo lo pegadito que se quedó hasta la última gota de juguito porque no lleva nada de agua ese es todo el líquido que tiene el jugo que suelta agregamos sal de mar al gusto y al licuarlo lo pueden dejar martajadón que queden medio trocitos tanto del jitomate como de los chilitos o bien muy molido yo lo dejo muy molido porque lo guardo y lo utilizo en varios guisados o para poner a las quesadillas a los taquitos de frijoles he hecho hasta chilaquiles con esta salsa ya les iré compartiendo recetas y ni parece que es la misma salsa van a ver qué rica espero que les guste que se animen a hacerla y sobre todo a irla preparando después si les gustó la recetita pues déjenos un me gusta compartan este vídeo con los amigos con los familiares con quien se les ocurra para que nos den a conocer y crezcamos y aquí les dejo un adelanto de la siguiente receta que va a ser con esta salsa precisamente unas deliciosas pechugas que quedan para chuparse los dedos en cuanto salga el vídeo a verlo de veras les va a gustar un abrazo bye bye